Este es un negocio, el del cemento, manejado por dos empresas duopólicas en este país. Es un negocio de 500 millones de dólares al año. Es un negocio que ha impedido que haya competencia para que más empresas de donde sea puedan venir a Costa Rica con cemento, a vender el cemento más barato para el beneficio de las personas que han tenido durante décadas que soportar los precios de ese duopolio. El único interés del gobierno de la república en favorecer la importación de cemento de cualquier parte fue bajar ese precio que en su momento nos dijeron podía representar hasta el 20% del precio actual, una rebaja del 20% del precio actual. Eso es lo que está en el fondo. Y ese duopolio ha sido muy exitoso en prevenir que se importara cemento en otros momentos. Si ha habido, de forma indebida, de parte de cualquier funcionario público, una intención de favorecer a cualquier persona en el negocio del cemento, que se investigue, que se identifique y que se castigue. Y no seré yo como presidente de la república ni mi gobierno quienes impidan que esas investigaciones se realicen hasta las últimas consecuencias. Sí, hasta las últimas consecuencias, como dijo un señor diputado en estos días.